Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal, el día de hoy estamos con el jefe de jefes, le vamos a ajustar lo que son los frenos a la camioneta, pero por ahora estamos limpiando primero lo que son los virlos ya que tienen bastante óxido generado por lo que es el agua y el calor, vamos a limpiarlos con una carga y con un taladro hasta que no quede nada de óxido. Ya en el suelo podemos ver que ya hay un poco de residuos de lo que está quedando del óxido y bueno, vamos a ver como queda después. Aquí podemos ver los residuos que quedó de la limpieza. Ahora vamos a aflojar lo que es el ajustador amigos, el ajustador no es más que un tornillo dentro de un casquillo que es lo que hace que se abran y se cierren las balatas. Con la ayuda de la carga y con el taladro vamos a limpiarlo para poder aflojarlo más fácil. Bien amigos ya han quitado el tornillo del casquillo, ahí podemos ver como lo están engrasando, obviamente es para lubricar el tornillo y que entre mejor. tenemos que lubricar todas las piezas que ya están afectadas por el óxido, obviamente el óxido como ya les dije es generado por el agua y el calor y tenemos que lubricar bien este ajustador porque es el que hace que las balatas abran o cierran dependiendo del ajuste que necesitemos. Entonces ahorita lo vamos a colocar. La raza que estamos utilizando es una VAT3 que es para baleros y rodamientos. Ya vamos a engrasar lo que es el perno que abre y cierra las balatas. Este perno lo que hace es cuando tú pisas el pedal del freno, abre las balatas y hace que se friccionen con lo que son la masa generando que se detengan. Ya ahorita vamos a colocar lo que es el ajustador para que vean como se coloca. Ya vamos a colocar el ajustador amigos, el tornillo tiene un saque que entra en esta balata y el casquillo que está del otro lado tiene otro saque que entra en la otra balata, ahí la va a abrir. Ahí se vio como se abrió el resorte y se colocó ya el ajustador. Y así es como se coloca amigos, ya nada más ahorita lo vamos a ajustar. Ahí podemos ver amigos como lo está ajustando con las pinzas, le está dando vueltas para que abran las balatas hasta donde necesitemos. Ahora vamos a colocar la masa para checar si entra justo o entra flojo. Primero la tiene que alinear con lo que son los virlos o los tornillos. Él la está alineando y entró muy floja, entonces vamos a apretar un poco más. Bien amigos, ya nada más estamos lubricando lo que son los virlos. Vamos a aplicar igual un poco de grasa de la VAT3. Lo hicimos antes de colocar la masa porque la masa toma parte de los virlos, o sea ocupa un espacio de los virlos, entonces vamos a lubricar primero antes de colocar lo que ya son las llantas y las tuercas finales. Es importante tenerlo ubicado ya que las tuercas que entran al final pueden bajar alguno de estos tornillos si estos tienen tierra o un poco de óxido. Y por último vamos con la carga y el taladro nuevamente a quitarle un poco de óxido a lo que es la masa, la que junta con el rin. De igual forma como hicimos con los virlos y todas las demás piezas, vamos a engrasar lo que es la junta entre la masa y el rin, igual con la misma grasa. Ya estamos casi por terminar amigos, ahora ya nada más vamos a colocar lo que son las llantas y hemos colocado la masa. Vamos a colocar lo que son las llantas, ya es la parte última. Ya estamos colocando la primera, hoy vamos a colocar la segunda. Ya vamos a colocar lo que es la segunda llanta amigos, es muy importante la alineación de las llantas ya que las válvulas donde se les echa aire debe estar una al contrario de la otra para cuando se les arregue aire se pueda meter bien. Vamos a colocar las tuercas y con la pistola de impacto vamos a apretar las tuercas. Y bueno amigos ya casi es todo en este video. No olviden suscribirse a mi canal si les gustó el video, déjenme su like, déjenme su comentario si les gustó, si no les gustó, si les sirvió, si aprendieron como ajustarle los frenos a una camioneta, en este caso es una camioneta Ford 350, es una camioneta de carga. Y bueno amigos sigan disfrutando el video y que tengan un excelente día. La pistola del 38 como que tiene dos potencias.